Oh, 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 oh Oh, 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 oh Como se siente dentro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Se siente como respirar Amor, 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 amor Tú tienes mi amor Este mágico encuentro a los dos Planeado en otro cielo surgió Amor, 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 amor Tú tienes mi amor Mi compañero, amigo, mi sol Te has llevado todo, todo mi corazón Si estarías aquí, amor Te daría mil lunas de sol En cada rincón dedicaría esta canción Para que no olvides cuánto te amo Si estarías aquí, amor